Mixing Live, DJ Fiesta Un día más sin ti, otra noche más Un día más sin ti, sin saber ¿Por qué me quedaste amor? Solo, solo, solo sin tu amor Aquí suena DJ Fiesta Y sigue vibrando la cumbia Originalmente Los vibrantes de Colombia El sol Nuestro inmenso amor fue el cielo más hermoso Y solo tú y yo pudimos tocar Pero tú una noche me dejaste solo Con el frío de conciencia Sentí morir En la noche le preguntó a las estrellas Si a tus amigas y no saben de ti Si tú no eres mi corazón Por eso aún no comprendo por qué Te conocí ¿Por qué me dejaste amor? Solo, solo, solo sin tu amor Ahora mi alegría es Solo, solo, solo es un dolor Oh, 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 oh Si te mueres, serás el más lindo pecado Y nuevamente Haciendo la diferencia Los vivientes de Colombia Tu fiesta Ha pasado tanto tiempo Ayer de nuevo te volví a ver Y al mirar tus lindos ojos Me volví a estremecer Yo sé que hemos terminado Dime tú, ¿qué vamos a hacer? Si tu corazón y el mío volvieron a enloquecer Y es que tú eres, serás mi más lindo pecado Es que tú eres, serás mi más lindo pecado DJ Fiesta Te amas sin ti Otra noche más Te amas sin ti Si se ve Y originere Por siempre Con vibrantes de Colombia Eso Un día más y otra noche más Sin saber de ti El tiempo se da y se va No puedo olvidarme de ti Un día más y otra noche más Sin saber de ti El tiempo se da y se va No puedo olvidarme de ti Momentos que vivimos Los cosas que vivimos Un día más y otra noche más Un día más sin ti Otra noche más Sin saber de ti Un día más sin ti Otra noche más Un día más sin ti Sin saber de ti Mis amigos Mi reino Y seguimos Con la calidad de siempre Estudios H.M. En Lima, Perú DJ Fiesta